¿Ya puedo contar mi super historia? Nos estábamos relajando en mi camioneta ¿Por qué él siempre se sienta enfrente? Porque se lo dije Pero yo soy tu novia Sí, pero él es mi mejor amigo Bro 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 Ay, por Dios, rechacé uno de último grado por ti Perdón, mi amor, si no son importantes para mí Mira, ya ella ha cubierto mi espalda los últimos 12 años Y tú mi frente por los últimos 6 meses No puedo elegir ¿Qué onda? ¿Vienen a recoger el barril de descuento de licores de mamá? Sí Ya pagaron, ¿no? ¿Sí? Genial Feliz cuatro Bro Han estado así todo el camioneta aquí ¡No! Un sal�ado No